De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos, el hecho de que prediquen a Cristo me alegra y me conseguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo, pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado ahora y como siempre estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía, con fruto no sabría yo qué elegir, me hacen fuerzas ambas cosas, por una parte el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor y por la otra, el de permanecer en la vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe, así tendrán en mí cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Un sábado, Jesús fue a comar a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te invitan a un baquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte. Déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, te diga. Amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado, en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando nosotros vemos la Biblia, así como yo la tengo aquí delante de mí, miren. Cuando ustedes ven un libro como este, o en su casa ustedes tienen la Biblia como esta, pues ustedes ven un libro, ¿no? Un libro gordo, lleno de letras, de palabras maravillosas, que todos deberíamos de leer alguna vez en la vida. Esto debería de ser un deber cristiano, el leer la Biblia, por lo menos una vez en la vida. Hoy hay mucha gente que pues no tiene tiempo. Otros se hacen que no tienen tiempo. Y otros tienen tiempo, pero tienen mucha flojera. Otros no saben leer ni escribir. Otros la han leído, pero no la han entendido. Porque la Biblia, si no estudiamos antes, o alguien nos orienta, puede quedar muy vacía la lectura, ¿no? Podemos tomar la lectura de una manera muy corridita, sin penetrar la Biblia en nuestro corazón. Y entonces nos vamos a convertir en unos merolicos, ¿no? Que hablamos, pero no predicamos la palabra de Dios. Pero una de las cosas más importantes que debemos de entender es que la Biblia está llena de muchos estilos. Muchos estilos. En la Biblia hay poemas, hay poesías, hay versos, hay prosas, hay epístolas, hay crónicas. Todos estos son estilos literarios, escritos. Pero hay una parte que a mí me gusta mucho de la Biblia, aparte de los libros históricos. A mí me encantan mucho los libros históricos, como los libros de los reyes me encantan, porque es la narración de la vida de Israel. Los libros históricos. Pero también me gustan los evangelios porque narran la vida de Jesús. Es una crónica, es una vida de Jesús. Es como una biografía. Pero hay otra parte de la Biblia que a mí me encanta. Y si me dicen, padre, ¿qué parte de la Biblia le gusta mucho? Pues me gustan mucho los libros históricos, me gustan mucho los salmos, me gustan mucho los evangelios y me gustan mucho los hechos de los apóstoles como una crónica, pero también me encantan las cartas de San Pablo, que son las epístolas. Epístola en griego quiere decir carta, eso quiere decir epístola. Una epístola es una carta de San Pablo. Se dice, los estudiosos, al principio se decía que hay 15 cartas de San Pablo. Ahora que los expertos han estudiado profundamente el lenguaje, la forma de escribir, la forma de redactar, el tiempo en el que se escribieron las cartas de San Pablo, se dice que de esas 15 hay 8 que San Pablo escribió de puño y letra. Y que las otras 7 las escribieron sus discípulos. Él les dictaba, o no sabemos cómo estuvo la cosa, pero puede ser que la mano de Timoteo allí esté, o la mano de Tito, o la mano de Onésimo, o la mano de Aquila, o de Priscila. Todos los discípulos de San Pablo que tuvo, puede ser que alguno de ellos era el secretario. Pero sabemos que de las cartas de San Pablo, de las 15 que se consideran que eran de él, 8 sí son de puño y letra de él. Hoy escuchamos una que sí es del puño y letra de él. Lectura de la carta de San Pablo a los qué? Filipenses, de Filipos, una ciudad llamada Filipos. Y San Pablo, fíjense qué preciosas palabras, a mí me encanta, qué facilidad tiene esa, si el Padre Arturo tiene facilidad para hablar, San Pablo tiene facilidad para hablar, para escribir cosas que yo no tengo bien. Dice San Pablo, hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué le daba alegría a San Pablo? Díganme, ¿qué le daba alegría? ¿Qué le daba alegría según la carta de Filipenses? ¿Qué le daba alegría? ¿Que se qué? ¿Que se predique qué? ¿A Cristo? A Cristo. Fíjense nomás. Hoy hay gente que le da más alegría que gane su equipo de fútbol, por ejemplo, a que haya misa aquí en el barrio de San José. ¿O no es verdad? ¿Sí? Hoy nos da más alegría ganarnos un dinerito, tener una buena casa. ¿Nos causa más alegría eso? Ver las milpas crecer, ver las cosechas tener, todas las cosas que nos causan alegría. Está muy bien que nos den alegría, pero muy pocas personas ya les da alegría que se predique la palabra de Dios. San Pablo dice, el hecho de que se predique a Cristo me alegra, dice, y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes, dice, y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que una de las cosas donde menos se invierte dinero es en la predicación de Cristo? ¿Cuánto creen que se cobra más o menos las personas que le hacen un comercial a la Coca-Cola? ¿Cuánto creen que cuesta un comercial para la Coca-Cola? ¿Cuánto creen que paga la Coca-Cola a un diseñador de edición para que le hagan un comercial para que la gente tome Coca? Y los hacen, son millones de dólares los que se paga un editor por un video de 20 segundos. Y aunque sea veneno eso, tomas porque tomas. Nos hacen unos videos tan bellos, tan fuertes, que hacen que nos den ganas de echarnos una coquita. ¿O no es verdad? Fíjense cuánto dinero se invierte para vender un carro, por ejemplo. ¿Han visto unos videos de unos carros nuevos? ¡Qué preciosos videos! Los carros de lujo, ¿no? ¿Cuánto invierten un comercial para una diseñadora que vende vestidos, por ejemplo? Un perfume, un desodorante de hombres, un rastrillo. Yo no sé ni cuál rastrillo comprar. Antes compraba. Ahora veo que se rasuran muy bonito. Y digo, no, pues voy a comprar. Esos están mejores. Esos se ven mejores. Ya no haya uno ni qué comprar porque ve uno la televisión y vea una de comerciales uno de tan bellos, ¿no? Tan bien hechos las cosas. Todos unos editores. Y bueno, ¿cuánto creen que cuesta? ¿Cuánto creen que yo le pago al que me ayuda con la edición de los videos? Pues muy poquito. ¿Cuánto creen que se invierte en la evangelización? Pregúntenles ustedes a los grupos, por ejemplo, Provida, ¿cuánto dinero reciben? ¿Cuánto dinero reciben? Nada. ¿Verdad que no? Ni la bendición a veces. ¿Cuánto reciben los que promueven la evangelización en el mundo? Muy poco a veces. San Pablo estaba alegre porque se predicaba la palabra de Cristo. Yo les voy a decir algo y hoy quiero meterles en la cabeza y es lo que hoy quiero lograr yo con esta misa. Yo sé que esta misa la ve mucha gente muy pobre económicamente, pero con un gran corazón. pero también sé que dentro de los que ven la misa hay algunas señoronas y algunos señorones bien forrados de dinero que bien pudieran ayudar en la evangelización. San Pablo, ¿ustedes creen que la gente no le ayudaba o sí le ayudaba? Claro que le ayudaban. De hecho, a Cristo también. A Cristo también. Dice, hay un evangelio de las mujeres ahí con Cristo que dice y las mujeres lo ayudaban con sus bienes. ¿Quién creen ustedes que son las que ayudan más al Padre Arturo? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, claro, por cada 10 mujeres que me ayudan, me ayudan un hombre. Los hombres somos más duros, somos más codos para las cosas de Dios. No faltan hombres también muy generosos, pero son los menos. Pero hay mujeres atrás del Padre Arturo inyectándole oraciones, inyectándole ánimos, echándole porras y aventándole algunos billetes para que, órale, que se siga predicando. ¿Quién creen ustedes que está atrás de, por ejemplo, de Provida, de, por ejemplo, de los grupos de oración internacional, de las revelaciones de la Virgen? ¿Quién creen ustedes que está atrás de los santuarios más grandes del mundo? Muchas mujeres y hombres católicos de mucho dinero, pero también de mucho amor a Dios. Así que, como hoy San Pablo habla de que me alegro mucho que se siga predicando la Palabra de Dios. Miren, cuando, y yo les voy a decir a ustedes, cuando ustedes ven a un sacerdote jovencito, ¿qué esperan de ese padre jovencito? A ver, cuando ustedes ven, van a unas ordenaciones de unos sacerdotes y ven a los nuevos sacerdotes así, llenos de vida, de fuerza, de vitalidad, de alegría, con una sonrisa de oreja a oreja, contentos esos padrecitos porque son recién ordenados sacerdotes, están recién salidos del horno como los bolillos tan sabrosos cuando salen del horno de leña, ¿se acuerdan? El bolillero como trae los bolillos ahí en medio como de tres cobijas o no sé qué les pone. Así se ven los padres nuevos. ¿Qué esperan ustedes de un sacerdote nuevo? ¿Qué haga qué? Que predique la palabra de Dios, que enseñe las cosas de Dios. Eso es lo primero que la gente espera. Hermanos, si ustedes están esperando un padre que sea amable, que les dé abrazos, que les hable bonito, pues sí, pero eso no es tan importante. ¿Yo para qué quiero al padre que me esté abrazando, me esté chuleando? No, yo necesito que el padre me predique la palabra de Dios, pero sorpresa, yo también, cuando viene el obispo a confirmarlos a ustedes y que les pone una cruz con el santo crisma en la frente a ustedes, porque ustedes esperan mucho de los sacerdotes, sí, ¿y qué hacen ustedes? ¿Que ustedes no están bautizados? ¿Yo qué espero de los chicos del coro? Pues que le pongan ganas y emoción a la cantada, yo soy re malo para cantar. ¿Qué espero yo de los nuevos monaguillos? Pues que le pongan ganas a su servicio, que lo hagan con gusto, con alegría, ¿no? ¿Qué espero yo de las lectoras? Pues que lean con pasión, con gusto, con emoción, ¿no? ¿Qué espero yo del que adorna? Pues que le ponga flores, con gusto, con alegría, sin miedo, ¿no? Le hace que no gane tanto, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué espero yo de los que vienen a la hora santa los jueves? Pues que lo hagan con devoción y que pídanle a Dios tantas cosas que hay que hacerlo. ¿Qué espero yo de las madres de familia que Dios les regaló un hijo? ¿Qué espero yo de ustedes? Pues que esos niños al rato sean ustedes los que anden aquí, cuando viene el obispo y los confirma y les dice por este signo y les pone una, yo quisiera ayudarle para ponerles unas asignas, casi darles unos estirones de las greñas y decirles por este signo recibe al Espíritu Santo y no dejes de venir a misa los domingos, por favor, predica la palabra de Dios, no te hagas el valiente, no te vayas, no te largues, no te olvides de Dios, estás bautizado, ¿qué te pasó? parece que te desbautizaron ya, ya, porque a todas las señoronas, no todas, pero muchas y muchos quieren que el padre nomás ellos prediquen, señores, ¿de quién es la obligación de predicar? ¿de los sacerdotes o de los bautizados? ¿de quién? ¿de los bautizados? ¡claro! miren, ustedes que son padres de familia, híjole, si ustedes se pusieran las pilas, qué fácil sería para mí hacer cosas tan maravillosas con ustedes, si todas las mamás, todas las mamás que están aquí en misa y que están allá en YouTube sentadonas allí en una silla o donde estén, si todas las mamás y los papás, sobre todo los papás que están viendo esta misa dijeran, oye, oye vieja, qué mal andamos, tanto tú pero peor yo, a ti te bautizaron y a mí también, eran nomás las burradas en las que andamos metidos, estamos muy preocupados por los dineros, por el trabajo, por los estudios de nuestros hijos y ya nos olvidamos de lo espiritual, nuestros hijos no rezan, no tienen ganas de ir a la iglesia, oye, hay que ponernos las pilas, lo que está diciendo el padre Arturo hoy en misa me caló, qué bueno, eso me toca a mí, si ustedes como padres y madres me ayudaran con sus hijos a enseñarlos a rezar, a persignarse, a venir al templo, a encarse, a traerle flores a la Virgen, enseñarles qué es el Santísimo, hoy hay niños que no saben qué es el Santísimo, si ustedes me ayudaran para mí sería muy fácil yo enseñarles a ustedes, pero si ustedes no nos ayudan a los sacerdotes, escúchenme bien, si ustedes no nos ayudan a los sacerdotes, yo no sé dónde va a parar este mundo, a mí me da mucha tristeza darme cuenta que en muchas ciudades la gente ya no va a misa, prefiere el cine, prefiere las albercas, prefiere las diversiones, ya se olvidaron de Dios y no me preocupa que no vengan, me preocupa lo que les espera, a ustedes y a sus hijos, hermanos, cuando a mí me ordenaron sacerdote, cuando el obispo don Alejo tomó mis manos, me acuerdo mucho de esa frase que dijo, predica lo que crees, vive lo que enseñas, uno de los trabajos principales de los sacerdotes es predicar la palabra de Dios con gusto, con pasión, con alegría y a veces con dureza, pero mi trabajo no es educarles a sus hijos, o sí, no, pues no, ¿cuándo? Si por eso no tengo propios voy a andar educando a los ajenos, bendito sea mi padre Dios, cada señora, el otro día me querían dejar tres niños, se los dejo, no, Dios guarde la hora, un rato ahí nomás con usted ya lléveselos, pues que voy a andar yo creando ajenos, bendito sea mi padre, no, le toca a usted señora, señora ustedes que me están viendo, los confirmó un obispo y les puso aquí en su frente, les dijo, por este signo recibe al Espíritu Santo, ¿qué has hecho tú que estás viendo la misa y que estás ahí aplastado, sentadito, no se vaya a oír feo, sentadito, sentadita ahí en tu cama, en tu cama, en tu silla, donde estés, ¿qué has hecho? como bautizado por las cosas de Dios, algunos nada, otros mucho, felicidades a los que están trabajando en eso, si usted señora, usted señor que está viendo esta misa, le enseñó a su hijo las cosas de Dios y ahora esos muchachos son unos brutos que andan en metido, no, no se agüite, usted hizo su trabajo, usted los enseñó, si ese muchacho anda atrabancado, anda así metiendo las patas a cabo allá, será su problema, pero usted cumplió y yo aquí en Topi veo, miren, algo que me gusta mucho de Topi y que casi nomás veo en Topi son familias completas en misa, me toca ver al hombre, a la mujer y a todo el que tienen aquí, tienen todavía como de cinco para arriba, entonces veo a todos los chiquillos allí y digo, muy bien, muy bien esos chiquillos que aunque vienen a dormirse, otros están jugueteando, pero aquí están porque aquí está su mami y su papi, y ellos vienen, bueno, pues un día ellos, ellos estarán aquí grandes recordando el ejemplo de sus padres, así que yo les invito lo que dice San Pablo, fíjense, qué bárbaro San Pablo dice, tengo la firma esperanza de que no seré defraudado porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, pero si al continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto no sabría yo qué elegir, me hacen fuerza ambas cosas, por una parte el deseo de morir y estar con Cristo, la cual ciertamente es mucho la mejor y por la otra la de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes, qué frase de San Pablo tan fuerte para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, esto es muy fuerte porque una persona que le entrega su vida a Cristo como lo hizo San Pablo, los santos de la iglesia, yo los felicito a muchos de ustedes que entregan su vida por Cristo, no le tengan miedo a la muerte, que la muerte llegará cuando tenga que llegar, no hay que estar preocupados por eso, hay que estar ocupados en la predicación de Cristo, así que yo aunque haya gente que no me quiera seguiré predicando con gusto, con pasión, con dureza, con amor, con claridad porque eso hizo San Pablo y él es un maestro para nosotros, yo como sacerdote predico la palabra de Dios y lo hago con gusto, con pasión, aunque a veces ando bien cansado, Dios me manda energías, no sé qué pasa, ahora la pregunta se las echo a ustedes, ustedes que hacen por Cristo, algunos nada, nomás ven la misa y se acaba la misa, le apagan la televisión y vámonos a saber a quién amolamos, sin vergüenzas, sin vergüenzas, eso no está correcto, ese no lo hace un cristiano, que Dios les bendiga, padre y madre que están aquí casados y que tienen hijos, pónganse las pilas, están confirmados y están bautizados, a ustedes les toca también, echarle ganas.